Por medio de las pendientes demuéstrese que los tres puntos son colineales. Bien, entonces este punto digamos que esté por acá. Colineal significa que estén en la misma recta, o en la misma así, claro, recta, así de acuerdo. Y para eso, como dice, por medio de pendientes, vamos a hallar primero esta pendiente. Después vamos a hallar esta otra pendiente que le vamos a llamar pendiente 2. Y luego la pendiente 3. Y tienen que salir iguales, de acuerdo, porque la pendiente es una medida de la dirección que tienen al juntarse los dos puntos. A ver, entonces pendiente 1. Como se hallan las pendientes, tenemos que restar primero arriba las segundas componentes del M1 acá. Las segundas componentes, 1 menos, menos 2, o sea, va 1, menos, ahora viene menos 2, como tiene menos, menos por menos es más. Ahora debajo las primeras componentes en ese mismo orden, como empezamos por acá, ahora para abajo, también comenzamos por acá, sería 2, menos 6, sería menos 4. 3 cuartos, y al menos lo puedes colocar acá, o también acá arriba, de acuerdo, es lo mismo, sería menos 3 cuartos. Ahora viene la pendiente 2. La misma idea, la resta arriba de los segundos, sería 4, menos 1, 3, ahora debajo, menos 2, menos 2, menos 4, 4, y el menos lo puedes colocar así. Finalmente la pendiente 3, la pendiente 3, el con el, la resta de los segundos, sería 4, menos, menos 2, o sea, 4, menos, ahora viene menos 2 acá, y con menos se hace más. Ahora abajo las primeras, menos 2, menos 6, sería menos 8. mitad, 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 también salió menos 3 cuartos, entonces, pendiente 1, es igual a la pendiente 2, es igual a la pendiente 3, y listo. Esto prueba efectivamente que estos 3 puntos son colineales, colineales, o sea, que forman parte de la misma, recta, y ahí termina.